Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adorar Le adoraré Cantando la grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Música Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz Música De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Con todo el oro del mundo Con tu sangre Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Con tu sangre la pagaste En la cara De veras Señor Volvido a tu sangre Con tu sangre Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al final Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al final Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Le diré mi carrera al final Le diré mi carrera al final Le diré mi carrera al final Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor son hoy Son muy hermosos Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigo soy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendí, comenzó amor En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, no vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Sobre una cruz mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgó En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, no vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Música Venció a la muerte En la cruz, en la cruz, en la cruz, no primero vi la luz En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, no vi la luz Fue ahí por fe, no vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Música Aunque él se fue, solo no estoy Mando al Consolador Música Música Divino Espíritu Música Y siempre feliz con él seré Música En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Música Y las manchas de mi alma yo la ve Música Fue ahí por fe, no vi a Jesús Música Y siempre feliz con él seré Música 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 Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial En el encuentro celestial En el encuentro celestial En el encuentro celestial Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Por pecadores ya murió En cruenta cruz Calma dará Calma dará Al peregrino En tempestad Canto por duelo Le darán Su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Si tengo pruebas Cantaré Cantaré Que soy feliz Porque yo sé Que voy a ver A Cristo allí Donde por siempre Con fervor Yo cantaré Canto de redención Allí entonaré Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Todo esto es Y alabanzas a Jesús Y alabanzas a Jesús Alabanzas a Jesús en la vida Alabanzas a Jesús En la vida Que más De riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. La alma tan perdida contra las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, bello hogar. Puede impartirle, plena salvación. En una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle, a la santación. Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, un hogar, medio hogar Más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, un hogar, medio hogar Más allá del sol Grato es contar la historia De celestial favor De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla Pues sé que es la verdad Y nada satisface Cual ella mi ansiedad Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia Más bella que escuché Más sabria, más hermosa Que cuanto yo soñé Contarla siempre anhelo Pues hay quien nunca oyó Que para redimirle El buen Jesús murió Cuán bella es esta historia Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia De todas la historia De todas la mejor Que cuanto más se escucha Y incunde más amor Y cuando allá en la gloria Entone mi cantar Será la misma historia Será la misma historia Que tanto supe amar Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor O que no se escucha De Cristo y de su amor Yo estoy en la gloria De Dios ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo el Dios su sangre carmesí Que ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud Que todo lo que soy y lo que espero hacer se lo devotó a Él A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha lavado Con su poder Él me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Y yo quiero vivir para Dios Y agradarle solo a Él Y si la gloria se me diera Y yo la llevaré al calvario Señor Con su sangre Él me ha lavado Con su poder Con su poder Él me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Con su sangre Él me ha lavado Y con su poder Y con su poder Él me ha levantado Y por Dios sea la gloria Y por Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí por lo que hizo, por ti, por lo que hizo, por ti. En mi vida enter esté, consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lálvame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Tengo a ti mi vida, tal es del Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté, consagrado a ti, Señor, que mis labios al hablar, hablen sólo de tu amor. Lálvame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Tengo a ti mi vida, tal es del Señor, tuya por la eternidad. Lálvame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, tal es del Señor, tuya por la eternidad. ¡Oh, oh, oh! Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Música Quiero darte gracias Quiero darte gracias Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Amoroso y buen Señor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más, solo conocerte más ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste En tus manos me tomaste Y con amor mis llagas curaste Te doy gracias Y con amor mis llagas Y con amor mis llagas ¡Cuánto tiempo buscaste! Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más, solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más A Cristo coronado, divino salvador Sentado en alta majestad, es digno del amor Al Rey de gloria y paz, no eres libertad Y bendecida al inmortal por toda eternidad A Cristo coronado, Señor de nuestro amor Al Rey triunfante se le da Glorioso del Sejón Patente Rey de paz El triunfo consumó Y por su muerte de dolor Grande amor mostró A Cristo coronado, Señor de vida y luz Con alabanzas no clamar los triunfos de la cruz A Él solo a tocar Señor de salvación Lo por eterno tributar de todo corazón Amén Cristo es el Padre Música Cristo es mi dulce salvador Mi bien, mi paz, mi luz Mostrándome su infinito amor Muriendo en tu luz Estoy triste y vuelvo en él Consolador y amigo fiel Consolador y amigo fiel Es Jesús Cristo es mi dulce salvador Su sangre me compró Con sus heridas y dolor Perfecta paz me dio Dicha inmortal Dicha inmortal Vaya tendré con Jesús Cristo es mi dulce salvador Por él salvador Soy la roca de la eternidad En quien seguro estoy Gloria inmortal Dicha inmortal Cierre inmortal Dicha inmortal Dicha inmortal Amén. Escuchando su voz, nuestra senda florida será, si acatamos su ley, él será nuestro rey, y con él reinaremos allá. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos lo ayer, nos harás del amor de tu rey, Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. No podremos trabar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor, y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Para el mundo a tus despedos, guarda siempre pecador, nada para el rey del cielo, tu benigno redentor. Deja entrar al rey de gloria, padre de tu corazón, cuéntame con esta historia, en sus labios hay perdón. Que estoy amado y te llamo, y no siempre a te llamar, date risa que mañana, no habrá tal vez lugar, deja entrar al rey de gloria. Música Padre, ayúdame siempre a vivir, solo por ti, si solo por ti. Hazme, hazme como tú quieres que sea yo, y que Señor, todo seas para mí. Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí, lo mejor, de mí lo mejor. Música Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí, lo mejor. Música Padre, haz que tu faz, brille en mi ser, mi alma sabrá, que tú eres mi Dios. Música Música Quita, aquello que me aparte de ti, siempre mi voz, gozo hay en ti. Música Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí, lo mejor, de mí lo mejor. Música Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí, lo mejor, de mí lo mejor. Música Música Padre, enséñame a valorar mis días que son. Música 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 Quiero, quiero, siempre vivir mis días por ti, y tú al venir, preparado estar, que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mi amor. Música Música Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí lo mejor. Música 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 ¡Gracias! Querido amigo, no juegues con tu alma Cambiando el reino de Dios por vanidad Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás ¿De qué te vale decir hoy no mañana? A Jesucristo sus pasos seguiré Cuando no sabes qué será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando no sabes qué será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando en la bóveda Tu cuerpo ya está inerte Ese mañana ya no te servirá Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Chalón, chalón, chalón Chalón, chalón Este es el deseo que brota del corazón Chalón, chalón, chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, chalón, chalón Chalón, chalón, chalón Shalom, aleluya, gloria a Dios Shalom, shalom, shalom Es el saludo de los hijos del Señor Shalom, shalom, shalom Es el deseo que brota del corazón Shalom, shalom, shalom Por todo el mundo se proclama con amor Shalom, aleje, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Porque Cristo está presente en mí Porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Porque Cristo está presente en mí Porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque creo que muy pronto volverá Porque creo que muy pronto volverá Porque sé que la maldad acabará Porque sé que la maldad acabará Vivo por mi Salvador Y contento siempre estoy El Señor jamás me abandonará Jamás, 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 jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Jamás, 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 jamás me faltará Jamás, jamás, jamás me faltará Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Hay amigos que nos dejan mucho que pensar hoy día Ya que algunos nos sorprenden y nos dejan una herida El amigo verdadero es el cual a ti te entrega Su confianza y su amor es una luz en tu interior Alguien especial Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Cuando tú te sientas solo Busca este amigo fiel Que te acompañe en tu vivir Y te da fuerzas hasta el fin Por eso canta hoy conmigo Esta canción querida amigo Para que juntos podamos llegar Mucho más que un hermano Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Mucho más que un hermano Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Amigo verdadero, es Jesús que vive en ti, mucho más tu sentimiento, mucho más que un hermano, Cristo amigo verdadero, es Jesús que está en ti. 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 Amigo verdadero, es Jesús que está en ti.